En cumplimiento del compromiso que tiene la institución con la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Elogio Guerraliera, entregó en la Cámara de Diputados los estados financieros de la Casa Rosalina correspondientes al ejercicio fiscal 2014, así como la matrícula auditada y los avances académicos. Las comisiones de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Educación Pública y Servicios Educativos, ambas de la Cámara de Diputados, presidieron este evento donde acudieron las universidades públicas del país, encabezadas por el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior a Núñez, maestro Jaime Valls Esponda. El rector guerraliera fue acompañado por el secretario de Administración y Finanzas, maestro en Ciencias Manuel de Jesús Lara Salazar y por el contralor universitario licenciado Salvador Pérez Martínez. En esta comparecencia voluntaria estuvieron presentes también el presidente de la Comisión de Vigilancia, diputado Luis Maldonado Venegas, y la presidenta de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, diputado Hortensia Aragón Castillo. La bienvenida a nombre de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados estuvo a cargo de su presidente, el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, quien ponderó la importancia de este evento e intercambio de esfuerzos entre las instituciones de educación superior y los órganos legislativos presentes. En representación del Auditor Superior de la Federación, el Auditor Especial del Gasto Federalizado, licenciado Salim Arturo Orzimagaña, enfatizó que existe una relación intensa entre esta entidad federativa y las universidades públicas estatales, ya que les toca verificar el apoyo financiero que éstas reciben y que se apliquen los recursos en los objetivos que fueron planteados. Luego de que el rector Juan Elogio Guerraliera asistiera a la entrega de estados financieros auditados en la Cámara de Diputados, se reunió con el Director General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, Dr. Salvador Maló Álvarez, en sus oficinas, con la finalidad de continuar con las gestiones que le permitan a la Universidad Autónoma de Sinaloa contar con los recursos que requiere para el cierre adecuado del presente año.